Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Está con nosotros Víctor Bravo. Víctor, lo recibimos. ¿Cómo anda usted? Un gusto saludarlo. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Siempre para hablar de seguridad. Víctor es un especialista en seguridad que hace referencia a distintas cuestiones. A ver, para que estemos más tranquilos en casa, en la oficina, en comercio, en todos lados. Y hoy vamos a hablar de algo que es importante, que tiene que ver con un cerco energizado, la video verificación, todo lo que es la domótica. Así es, así es. Sí, el tema de domótica o casas inteligentes es un producto que hace años ya se está comercializando a nivel mundial, pero más allá de que también hace tiempo que está en Argentina, está llegando a las casas de familias, residenciales, a los comercios. Y bueno, ¿qué es la domótica? ¿Qué es la casa inteligente? En realidad es un sistema que automatiza para casas, comercios, todos los equipos electrónicos que hay generando esa integración, un confort, suntuosidad, todo lo que hace a la automatización. La famosa casa inteligente. La famosa casa inteligente. Que lo más importante de este tema es que no hay que estar en el lugar para poder gestionar la parte energética, gestionar todo lo que hace a los temas de calefacción, lo que hace a los riegos de la propiedad, lo que hace a la luz, lo que hace a la seguridad, lo que hace a los sistemas de cámaras, mediante un control de los paneles, que pueden ser tantos cableados o pueden ser inalámbricos, y generan este diseño que le permite a la gente, mediante un smartphone, poder controlar toda su casa desde cualquier lugar que esté y, por ejemplo, tener la practicidad de llegar y que se encuentre la casa a un nivel de calefacción o que el riesgo se encienda a tal hora, que pueda ir variando, depende si va a llover, si no va a llover, conectado a la parte climática, tener todas las condiciones que hacen a la seguridad, activación, desactivación de un panel de alarma. Cortinas que se abren y se cierran a requerimiento o preprogramado. Sí, todo lo que pueda conectarse a la nube, cualquier tipo de equipo electrónico, puede tener una conexión interredes y ser manejado mediante un dispositivo a larga distancia. Correcto. ¿Cuál es la tendencia en lo que tiene que ver con la adopción de esta tecnología por parte de tandilenses? Sí, Rodolfo, en realidad hoy quizás está en la pirámide en la parte del cliente ABC1, porque al no tener una demanda los precios de los equipamientos todavía están en un costo un poco difícil de alcanzar. Pero ya si hoy podés adquirir un panel de alarma, ya algunos paneles vienen con la posibilidad de incorporar domótica en un futuro. Por eso es importante el asesoramiento para poder ampliar el sistema en un futuro a lo que uno quiera. Y haciéndolo por etapas. Exacto, no necesariamente tenés que empezar con todo, sino tener un control e irle incorporando, que para cualquier casa esto es una cuestión de tiempo, o más tarde o más temprano, basta. En Estados Unidos es común, son muy accesibles y son frecuentes el uso. Pero es importante saber entonces que si uno va a instalar un sistema de seguridad en casa, constatar que sea un equipo que nos permita el día de mañana ir incorporando estos accesorios. Así es, Claudio, así es. Eso es muy importante. Qué interesante, digo, porque va mucho más allá del tema seguridad, ¿no? Porque ya la cosa se amplía cada vez más. Ya hablamos de confort. De confort, exactamente. Sí, hoy es un tema de confort, de satisfacción personal y de diseño que permite esta integración. Tal cual. Recién cuando escuchábamos la presentación hablaba de cerco energizado. ¿Qué es el cerco energizado? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la diferencia con el alambrado electrificado, por decir algo? A ver, vamos. Sí, Rodolfo, es muy buena la pregunta porque cuando se habla de cerco eléctrico o cerco energizado genera a las personas que lo van a adquirir un cierto temor porque desconoce los problemas legales que le puede generar. Los cercos energizados están homologados, tienen normas que están permitidas en lo que hace la provincia de Buenos Aires, en la legislación de la provincia de Buenos Aires, tienen una ayuda muy importante para los perímetros, tanto para las medianeras de una residencia como para perímetros más grandes, inclusive se hacen en countries, en terrenos bastante difíciles. Por ejemplo, en los predios grandes tienen que tener una doble protección donde primero está el alambrado perimetral y después está el cerco, más allá que tiene tan bajo amperaje que no llega a generar una lesión cardíaca, por ejemplo, que es el temor que más se tiene, ni una lesión a las mascotas. Pero sí es de alta disuasión y depende de la cantidad de alambres que esto tiene, genera más seguridad, pero tiene que haber un permanente mantenimiento y seguimiento de los distintos lugares de posición, más allá de que cuenta con sistemas de luces y genera un sistema de alarma a la central de monitoreo cuando se está tratando de, por ejemplo, generar un escalamiento o realizar un corte o traspasarlo y es muy utilizado en toda Latinoamérica, las grandes ciudades cuentan con cerco eléctrico, Brasil, México, Lima, Montevideo, esta es muy usada en Latinoamérica como una barrera de protección que a veces es acompañado por las barreras de exterior, pero pensemos también que en nuestra casa, en nuestra propiedad, lo primero que trata de detener al delincuente tiene que estar en el perímetro, porque si lo va a detectar una vez que está dentro de la casa, la prevención queda un poquito postergada. Correcto, y lo que sí para destacar lo que usted decía en el comienzo, que son equipos homologados, no es que cualquiera pone cualquier cosa, sino que hay que asesorarse y trabajar con gente que realmente sepa, como en el caso de la empresa, ¿no? Claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Las empresas tienen, y lo repito, tienen que ser empresas de seguridad privada, esto es lo que da la homologación y frente a cualquier tipo de situación imprevista, uno tenga donde reclamar, porque si no hay, si no están tomadas las medidas y después vienen los reclamos de terceros, ahí es donde la situación deja de haber sido un beneficio en el costo para generar un problema futuro. Gracias, Víctor. Así que los que quieran asesorarse más, que vayan directamente ahí a charlar con los especialistas que tiene Seguro Plus. Así es, y permítime solamente decir que estamos trabajando mucho en la parte rural, es algo que me interesa dar este mensaje hoy, todo lo que se hace en la parte urbana se puede realizar en la parte rural, que tienen muchos riesgos, que hay muchos delitos, que son muy amplios los lugares y muy fácil de acceso, pero hoy con la fibra óptica, con la internet, con los paneles solares, toda la tecnología de las comunicaciones puede ser llevada a los lugares rurales, tanto sistemas de cámaras como alarma. Y agradecerles mucho, como siempre, el espacio. Por favor, atención a la gente del campo, no dejen de darse una vueltita allí por Seguro Plus, porque hoy la seguridad también llegó al campo de la mano de la gente que sabe mucho de esto, y es efectivamente la empresa Seguro Plus. Exactamente, sí señor. Es la hora 8 de la mañana, 26 minutos, la temperatura en Tandil, en el centro de la ciudad, 8 grados, 2 décimas.